La plenaria del Senado le pidió al gobierno pronta solución al paro indígena en el Cauca. Senadores, se le reiteraron al presidente Iván Duque que su presencia en la mesa de diálogos con los manifestantes es urgente. También le insistieron a los indígenas para que levanten el prolongado bloqueo. Aquí otros ciudadanos del Cauca protestan contra el paro indígena que ya casi completa un mes. Este bloqueo tiene a ese departamento paralizado y con pérdidas superiores a los 60 mil millones de pesos. Yo le pido a la minga indígena que entienda que el Cauca no solamente es indígena, tiene una población mayoritariamente mestiza que hoy está sufriendo deprivaciones, de iliquidez, de quiebre de sus negocios. La falta de alimentos, combustibles y el quiebre de la economía del departamento tras la minga, situación que derivó en una protesta contra la otra. Pero no violen la ley, no abusen de sus propios indígenas, no desplacen a los campesinos y a los negros. Aunque un nutrido grupo de senadores defiende la postura del gobierno y cuestiona algunas de las peticiones indígenas, otros argumentan que es hora de llegar a pactos concretos entre las partes. Pero también es verdad que la mayoría de los acuerdos pactados y suscritos con los gobiernos están ahí sin cumplir. Si hay corrupción en los pueblos indígenas y campesinos frente al manejo de los recursos, pues ahí está la justicia para que actúe. Los indígenas no somos la piedra en el zapato como creen, lo único que hacemos es reclamar derechos. Mientras que el gobierno de indígenas logran puntos de encuentro, en el Cauca esperan que se levante el paro y la cotidianidad se restablezca. Eso sí, con acciones concretas para el desarrollo del departamento.